En un partido de pelota que duró 4 horas y 15 minutos, que parecía nunca acabar de altas y bajas para uno y otro equipo, los cachorros oguineros se llevaron la subserie con dos victorias y una derrota. En el partido de mayor tiempo duración de la temporada, primero marcaron los elefantes dos carreras en el índice de apertura. Los agüesos empataron en la segunda entrada y en la tercera se fueron arriba. A partir de ese episodio, cada vez que los paquidermos se acercaban en el marcador, los oguineros continuaban ampliando, hasta llegar a fabricar 17 carreras con 18 imparables, mientras que los anfitriones se quedaban en 13 anotaciones con 16 imparables. En todo ese ajetreo de dale al que no te dio, el mentor sinfoguero empleó a 8 lanzadores, mientras que el doggin utilizó a 5. Ellos reafirman que el cuerpo de picheo de esos dos equipos son lo peor del campeonato, es ahí el lugar que ocupan en la tabla de posiciones, el décimo tercero los oguineros y el décimo sexto sin fuego. Ahora los elefantes se alistan para enfrentar durante sábado y domingo en su cuartel general a los alazanes de Granma. Otros quemaderos en mano no son segundo de nadie. De lo que acontezca en ese enfrentamiento, usted tendrá los detalles en la emisión del lunes. Deportiva Primitivo González, Notizurro.